CYBER SOULS CINÉFILOS 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 CYBER SOULS CYBER SOULS CINÉFILOS CYBER SON TRANSCÍFILOS CYBER SblANA CYBER SOULS CINÉFILOS de este tipo, posiblemente incluso creo que es todavía mejor el soldado Ryan en muchos aspectos y mucho más cruda y mucho más realista en muchas cosas pero esta es una verdadera obra de arte, véanla y vaya, tomen ahora sí que háganse su propia pues decisión o su propio criterio de esto, yo creo que no se basen tanto en lo que hay en las críticas nada más de cine normal o en la mía propia, los invito a que vengan a ver a este pedazo de obra, de arte vamos a ponerle una calificación a esta película sin duda, como siempre lo hacemos en el canal y vaya es difícil, porque es la primera impresión vengo saliendo pero creo que se merece un 9 definitivamente se merece un 9 por la complejidad de las tomas la manera en que Sam Mendes hace todos esos planos secuencias en los cuales disfrutamos la película aparentemente sin cortes muy parecido a Birdman la verdad es que en lugar de ver flachazos y cortes y una edición pues a veces muy sucia en este tipo de películas muy drástica también porque estamos en medio de la guerra creo que es una edición demasiado limpia original original yo lo diría pocas películas que se filman así sobre todo de guerra sobre todo de acción entre comillas aunque esta no no la catalogaría como una película de acción sino más bien como una experiencia se acuerdan ustedes como la película de Cuarón que hizo con Sandra Bullock definitivamente era una experiencia también hay muchas películas así que nos van llevando y por esa razón que yo la sentí más como una experiencia como si estuviera viviéndola en carne propia un 9 a esta película que definitivamente creo yo que pues el Oscar y muchos premios más posiblemente en sonido en mezcla de sonido posiblemente en efectos especiales bueno ahí no sé a lo mejor se las lleva Star Wars o alguna otra pero creo que lo que tiene que ver con sonido mezcla de sonido todo ese rol banda sonora también posiblemente si es que está nominada se va a llevar varios Oscar esta película 9 de calificación para 1917 recuerden suscríbanse al canal denle manita arriba compartan esta review si hay gente que le gusta el cine también me van a ayudar mucho y déjanme su comentario si es que ya vieron esta increíble película yo soy Inés y nos vemos en el próximo preview ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!